Nos vamos, vamos ahí, vamos ahí, con mucho gusto, con mucho gusto Yo lo que quiero es fuego, yo no sé, yo toco Ahora que yo estoy empezando, me toca alentar Cerca de mi casa vive una muchacha Todo me disgraza, me empieza a criticar Si voy caminando, me mira el pantalón Me mira los zapatos, me mira el pantalón Oye este muchacha, no me diga Pelú Tú te ríes mucho, no me diga Pelú Te voy a recortar, no me diga Pelú Pelúa, Pelúa, no me diga Pelú Ay, 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 no me diga Pelú Ay, 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 no me diga Pelú Si me mira el pecho, Pelú, sigo caminando, Pelú Y la gente dice, Pelú, como camina, Pelú Que es Pelú, Pelú, ay, Pelú Pelú Que no me diga Pelú Que yo no soy Pelú Y si me recorto, no, no, eso no, 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 eso no, 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 eso no Ahí vienen todos los que duden ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan cuando yo tenía pelo? ¿De verdad que se acuerdan? Ahí lo tienen Me quitaron el pelo ¿Cuánto pelo? Pelú 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 Fuego, fuego, muchachito Directamente de California, pero con fuerza Eso es ¡Una huya con dos ricas! ¡Préndame de la luz, el ejército que va con la mano, arriba, 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 arriba! ¡Ay, Pelú! Pelú Que no me diga Pelú Que yo no soy Pelú Que tú sí eres Pelú Que no me llames Pelú No, no, no Pelú Se agotó Pelú No me digas Pelú Que yo no soy Pelú Que yo no soy Pelú Y si me recorto No, no, eso no No, no, eso no No, no, eso no ¡Ah! ¿Algún cantinero por ahí? ¿Algún cantinero por ahí?